¿Cómo están amigos? Aquí Arturo, hoy nos encontramos en la primera edición del Mejor y Peor Internet del Perú y en esta oportunidad tenemos unos poquitos tests, no se olviden de enviar los suyos pero vamos a ver qué tal se está comportando el internet estos primeros meses del 2022 así que vamos a darle un vistazo Recuerden que estos videos existen gracias a ustedes, así que no se olviden de enviar sus pruebas así que las hayan enviado antes a gogaspeedtest.gmail.com donde en el asunto van a poner el operador de ese servicio y en el correo nos mandan el operador nuevamente, el plan contratado lo que están pagando, la zona, el distrito, ciudad, país, provincia donde se encuentren y sus observaciones, por supuesto también nos envían sus pit tests para saber qué tal está yendo comparado con el plan contratado y así saber si vale la pena o no Recapitulando un poquito lo que vimos a fines de año los servicios de internet en el Perú han mejorado bastante el despliegue de fibra ha hecho que en zonas donde antes el internet era pésimo haya mejorado, lamentablemente todavía seguimos con zonas en donde el servicio de internet sigue siendo pésimo pero para nombrarles qué servicios de internet valen la pena por supuesto el número uno es fibra óptica que es la mejor opción que pueden encontrar luego tenemos el HFC, el híbrido de fibra con cobre que es lo que se utiliza en la gran mayoría de lugares y zonas pero si pueden dar el salto de HFC a fibra háganlo sin dudarlo y luego tenemos dos servicios que realmente están en pañales y que no recomendaría mucho que es el tema del internet fijo inalámbrico que ofrece Intel y claro que es pésimo el servicio en general te cobran caro y además los megabytes o gigabytes están limitados y luego tenemos el tema de satelital que bueno realmente sigue siendo bastante caro pero a veces es la única opción disponible en ciertas zonas del país así que realmente es una por otra, aparte que es bastante caro todavía les hago un update de Starlink yo sigo en la lista de pre-orders pero lamentablemente parece que recién se va a lanzar este 2022 en 2021 lo estuve esperando con muchas ansias y no llegó pero de todas maneras los voy a tener actualizados no se olviden de estar suscritos al canal para saber todas mis experiencias con Starlink apenas llegué siempre me preguntan también qué servicio de internet utilizo yo actualmente sigo con Win, me lo puse hace año y medio, dos años aproximadamente y el servicio ha estado por lo general bastante bueno nuevamente como les comento, el tema de la fibra óptica te cambia la perspectiva general del uso de internet y es realmente un salto enorme frente a otros servicios lamentablemente hemos empezado el año con el pie izquierdo tuve varias caídas durante esas semanas, 5 caídas, 6 caídas el servicio técnico de Win ha mejorado bastante comparado con lo que era al inicio pero igual es bastante molesto, sin embargo ya me comentaron que el problema era un tema de ardillas que por la zona se comen la fibra óptica he sido testigo de ello así que es cierto y por lo general lo sigo recomendando sigue siendo un buen servicio pero no es un servicio homogéneo he visto varias quejas en diferentes partes de diferentes distritos así que este es el motivo por el cual este tipo de videos existe para saber si Win vale la pena en algunos distritos en Miraflores lo sigo recomendando, he visto que en Surco tienen algunos problemas así que estén atentos a estos videos y a los reportes de los usuarios de los suscriptores que nos envían su información para ver si en sus zonas en sus distritos, en sus provincias, Win funciona adecuadamente como les adelanté hay pocas pruebas porque recién han pasado dos semanas desde la última vez que hicimos esto acá no se olviden de enviar sus pruebas a gogaspeedtest.gmail para poder participar en el video, ayudar a sus amigos y por supuesto continuar con esta serie de videos no se olviden gogaspeedtest.gmail.com empecemos pues con Win que les estaba mencionando hace un rato acá tenemos una prueba más reciente que es esta acá nosotros son de noviembre así que son antiguas acá Boris Miguel de Priego nos dice que se encuentra en el distrito de la Perla en el Callao siempre tuve internet Movistar, primero ADCL y luego HFC mi último plan contratado con Movistar fue 200 Mbps HFC y me daba poco más de 200 de bajada y nunca superaba los 30 de su vida a finales de agosto del año pasado llegó Win a su distrito incluso por insistencia mía dice que llamaba cada 15 días preguntando ofreciendo, bien Boris eso es lo que se consigue realmente insistiendo para conseguir nuevos planes ofreciendo fibra óptica y de inmediato contraté el plan de 150 asimétrico a 160 soles más un cobro único de 100 soles de instalación que lo ofrecionó en 6 meses fue el día siguiente contrató el servicio y demoraron alrededor de 2 horas la primera semana el servicio fluctuó bastante pero luego se estabilizó tanto así que la tercera semana lo llamaron para duplicarle el ancho de banda por 10 soles eso sí también lo he recibido por Whatsapp y de verdad funciona bien y ahora por 169 soles tiene 300 Mbps los test que hace el ancho de banda nunca se excede de contratado y nunca baja más allá de un promedio de 10 Mbps de subida como de bajada y aquí tienen sus pruebas pueden ver, vamos a checar un poquito mi cámara por este lado que sí, en efecto se cumplen las pruebas realizadas vámonos a otros que hemos recibido a varios de otros por ejemplo acá tenemos a Jean Paul que nos envió su prueba de Nubix de 100 Mbps en surco un límite con barranco, tenía HFC Movistar y a pesar de que por insistencia lo cambiaron el TAP, arreglaron el cableado en desuso entre otras cosas, nunca llegó a arreglarse del todo había intermitencia y en hora punta pérdida de velocidad y latencia en las nubes hasta que luego de insistir con diferentes operadoras de fibra enviándoles diversos DNI para que vengan fue Nubix la que apostó por nosotros se demoraron entre 2 a 3 semanas en cablear y activar la zona entre 4 a 5 días en instalar en el hogar y el día de hoy funciona perfecto, entiendan? la velocidad no sirve de nada, es la latencia en la que importa bueno, yo creo que importan los dos, la latencia obviamente si vas a jugar, si necesitas una conexión bastante veloz sobre todo que es importante y también por supuesto acá tenemos los test con cable de TARNET CAT 8 en efecto tenemos el plan que se cumple de 100 Mbps contratado en Nubix, bajada subida muchas gracias Jean Paul por tu información y parece que entonces Nubix en el surco límite con Barranco está bastante bueno luego tenemos la prueba de Abram que nos dice que tiene WOW en Ica plan de 150 Mbps de 90 soles antes usaba Movistar con el plan de 50 HFC pagando 78 soles el cual era fatal, habían caídas en horas punta, etc antes de contratar a WOW no cancelé el servicio de Movistar por si me iba peor que nuevamente es lo mejor que pueden hacer estimados no cancelen su servicio anterior contraten el otro si pueden hacerlo por supuesto y manténgalo uno o dos meses para ver si el nuevo vale la pena pero no hay nada peor que Movistar mis amistades jamás se quejaron los cuales me convencieron de cambiarme el proveedor y hasta el día de hoy todo ok vamos a ver el test de Movistar entonces el que nos comenta y fatal la verdad de Nika Movistar y WOW lo tenemos así 148 de bajada 184 lo de subida con el plan de 150 gracias a Abram por compartir tu información luego tenemos a François Herrera que contrató un plan de 70 Mbps por 70 soles de Fiverr Pro en San Juan del Urigancho Canto Grande tuvo problemas con instalación pero lo solucionaron ampliando la caja además se cayó uno de sus postes se demoró un poco más pero solo demoraron 3 días por fiestas obtuvo una promoción de 50% de descuento en instalación y pago recién en febrero la primera cuota solo recomiendo cambiarte de router para tener la máxima velocidad en el wifi también cambiar el DNS porque hay unas páginas de error pero eso se arregla fácilmente normalmente me diga 67-68 pero ahorita están usando varios en internet y ahí tienen entonces los resultados gracias François por tu información nos pasamos ahora a Raven que dice que estaba usando Movistar en Lima pero luego le llegaba solamente 25 Mbps y por ratos la señal era intermitente luego por motivos laborales se fue a Juliaca y se puso el mismo plan pero demoraron como un mes en instalarlo después de muchas quejas lo hicieron al final terminó descartándolo luego encontré una empresa pequeña de pura casualidad cable más a 60 soles por 50 Mbps y hasta ahora el momento es muy estable sobre todo el costo puede jugar tranquilamente aunque no es lo mejor de lo mejor pero para él es buena calidad-precio bueno por el precio y porque te dan velocidad simétrica en Juliaca la verdad está muy muy bueno cable más entonces en Juliaca buena velocidad y cumple con lo ofrecido y luego tenemos a Luigi con internet wow de 400 Mbps por 160 soles uy buen precio realmente me cambié de Robistar a wow excelente el trato y la instalación fue rápida no me quejo porque la velocidad es genial el pin que es bajo va entre 2, 4, 5, 6, 7 ok la subida y la bajada es simétrico en las noches paso los 400 Mbps contratados muy buena opción entonces gracias Luigi por la recomendación de internet wow de figura óptica en Ica Perú ahí tenemos sus velocidades de internet bastante aceptables la verdad así que muy bien y muy bueno el precio también sigamos con las pruebas de Claro de las cuales solamente hay una amigos de Claro por favor que utilizan Claro manden sus pruebas a gogaspeedtest.gmail.com para ver cómo sigue el servicio de esta operadora a ver si ya vale la pena o si sigue con la fibra limitada si tenemos el internet fijo inalámbrico todavía que digamos no es muy bueno y cómo se encuentra su HFC acá Newell Gonzalo nos manda su prueba del 8 de enero proveedor Claro que han contratado 50 Mbps de fibra óptica simétrico no es simétrico y está en el sol de la molina nos envía su prueba y en efecto te ofrece una fibra pero que lamentablemente no es simétrica se cumple con la bajada pero la subida está sumamente limitada al 16 Mbps por segundo una lástima la verdad pero bueno si está la fibra de Claro pasemos ahora entonces a Chris Jr que es la prueba que tenemos después del último video que hicimos no creo que Daniel es el primero porque hicimos uno antes de bueno post navidad entonces Daniel nos dice que tiene Movistar con plan contratado 200 Mbps a 160 soles en OneChuck Cusco Cusco la conexión es casi estable siempre el detalle es que hay momentos donde el internet baja de velocidad en 50% no está nada mal entonces HFC de Movistar en OneChuck Cusco de 160 soles cumpliendo la descarga salvo que hay momentos donde el internet la velocidad baja a 50% que lamentablemente es un efecto de tener que usar HFC donde la fibra se comparte entre todos los que estén alrededor tuyo luego tenemos a Chris Jr entonces Movistar 100 Mbps a 95 soles con fibra óptica en Yunguyo, Perú lo tiene recién instalado por ende tengo una promoción de plan pro 200 Mbps en lugar de los 100 y en las semanas que lo he usado no me ha dado inconvenientes ni nada no se queja es del departamento de Puno entonces Yunguyo Puno acá tenemos su prueba uy buenísimo este internet en Puno realmente sorprendente cuando voy a ver Puno definitivamente voy a estarme probando ahí la fibra o te visito un ratito este Chris Jr para que me prestes el internet para subir videos ahora vamos con Ricardo Castillo Movistar plan de 100 Mbps por oferta sube a 200 167 soles por oferta a 87 soles ok Surco cambió a raíz del video sobre la fibra óptica de Claro y el testearlo era cierto para nada simétrico bueno parece que pasó entonces el Claro pasó a Win pero al momento de llegar dijeron que las cajas cerca estaban saturadas o no tenían potencia hicieron esperar cerca de un mes y nada su última opción era por comentarios recurrentes pero quedé sorprendido totalmente simétrico adquirió el plan de 100 Mbps de Movistar para probarlo y en vista a su desempeño procederé a un upgrade próximamente uff está bien entonces acá tenemos la prueba de Ricardo Castillo que dice que estuvo primero en Claro con la fibra que no era simétrica se cambió a Win en Win lamentablemente no pudieron atenderle su caso porque nuevamente parece que a veces están muy saturados con los pedidos así que optó por Movistar y ahí tienen su fibra de Movistar que está bastante buena gracias entonces Ricardo por la información y finalmente tenemos a Carlos que dice que tiene Movistar plan trío de 40 Mbps costó 157 soles en la molina Movistar lo llamó y le ofreció cambiar la fibra sin costo adicionarse en unos días o 13 meses por algunos momentos tiene bajones que lo sientes en los juegos luego de eso todo bien he probado en la tarde noche la velocidad se mantiene tengo el modem de doble banda y aquí tenemos sus resultados por su plan trío de 40 Mbps que ahora es fibra en efecto bajada de subida simétrica así que bien entonces muchas gracias Carlos por la información y con eso ya concluimos con las pruebas que nos han enviado en estas dos semanas no se olviden de seguir enviando sus pruebas a gogaspeedtest arroba gmail.com bueno amigos ahí lo tienen entonces las pruebas de estas primeras dos semanas del 2022 arrancamos con algunas pruebas de internet interesantes me gustó mucho ver a personas utilizando proveedores independientes bastantes en la sección de otros también he visto bueno el caso de Ricardo Castillo que ha pasado a raíz de las recomendaciones que hemos dado en este canal dejó claro porque la fibra no era simétrica se pasó a Win en Win lamentablemente no le terminaron de ser caso y terminó en Movistar y en Movistar está yendo bien y esto es nuevamente lo que quiero enfatizar en estos videos si no están felices o contentos con el proveedor de internet actual busquen alternativas busquen primero en operadores o proveedores de fibra óptica primero independientes y luego por supuesto si no lo encuentran vayan a ser las grandes priorizando alguien que te dé fibra simétrica primero y luego por supuesto ya otras opciones fibra siempre va a ser la mejor opción estén donde estén y nuevamente manden sus tests a gogastittest arroba gmail para poder continuar con esta serie de videos yo soy Arturo chau 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 Gracias por ver el video.